Grupo Mejía Arcalá, en Pasión Gourmet, presenta Valdón, 50 aniversario, un legado que da gusto Presenta Muy buenos días, mitad de la semana, estamos a miércoles como siempre A esta hora de irse a Pasión Gourmet Como he dicho, toda esta semana hay que protegerse mucho Usar su mascarilla, es muy importante su mascarilla, utilizarla Si va a salir de su casa, llévese su mascarilla Porque nos lo dejan entrar los sitios, si tú no vas a entrar con eso Eso es ya un requisito En vez de tú tener cuarto, tienes que llevar una mascarilla Para que no pase el trabajo Que me he pasado otro día, me desmonté en el supermercado, se me olvidó Y después que estaba llegando me acordé, tuve que otra vez Para buscar el carro, para llevar la mascarilla Pero hay que tenerla en el bolsillo, que no se lo olvide Porque es importante Y vacúnese, vacúnese Que tiene que vacunarse señores No le hagas caso a la gente que habla muchas pendejadas por ahí Vacúnese Que su familia es mas importante que los amigos Su familia, su familia, su familia Su familia Ok, importante Hoy tengo un plato muy dominicano, muy tradicional Pero vamos a hacerlo a mi estilo Ingredientes en pantalla Hoy tengo un sanguchito Muy bonito, un sanguchito de temporada Ingredientes en pantalla Tengo pan Integral Para que en este caso Vamos a tener tomates rebanadas Tengo por aquí Pollo enlatado de baldón Salsa multiuso Que tiene mayonesa Y voy a decir los ingredientes ahorita Mozzarella Mostaza trufada Y simplemente la pasión de la cocina Hoy tengo como maridaje para esto Sencillamente un café con leche Pero con café Santo Domingo Entonces vamos a trabajar el plato de hoy Vamos a comenzar rápidamente aquí Vamos a hacer primeramente la mezcla de esto Aquí tengo esta latita de pollo enlatado Que está muy bueno Estos platitos Voy a dejarla ahí Vamos a agregar Aquí tengo salsa multiuso Que es simplemente lo que viene Mayonesa light de baldón Mostaza Orégano Pimienta Un chin de vinagre blanco Tiene también Acaparrita Aceitunas verdes Si le quieres poner un chin de blue cheese No hay problema Vamos a poner por aquí esto Esto Va a quedar fantástico Vamos a ver Esto lo podemos mojar siquiera así O lo podemos mojar con un tenedor Pero Vean Cha-cha-ra-cha-cha Un poquito más también Vamos a que lo acrobio Un poquito más de salsa multiuso Ahí Esta tacita Usted la puede usar para lo que usted quiera Para lo que usted quiera Puede usar eso Entonces a esto Le agregamos un poquitico de aceite de oliva Un chorrito pequeño Ahí Un poquitico de sal Y un poquitito de pimienta Y entonces Vamos a hacer una pausa Pero antes de la pausa Vamos a ver un videíto Que nos habla de la trufa La trufa ¿Cómo se cosecha la trufa? ¿Quién recolecta la trufa? Importante Y de ahí vamos a la pausa Gracias a quién La queso es Michel El único Que dice su etiqueta 100% de leche Michel es nuestro mejor queso Este empresario Tiene 150 hectáreas Dedicadas a su cultivo ¿Soltamos esta? Sí Es el mayor productor de la comarca Venga va Lina Vamos Vamos Nos vamos a coger trufas Hola Hola, ¿qué tal? Un equipo de investigación ¿Cómo está? Encantado de conocerte ¿Estos perros que estoy viendo? Estos son todos para coger trufas 30 o 35 hay ¿35 perros? Sí Para comer una buena trufa Tiene que haber un buen perro detrás ¿Cuánto puede costar un perro Entrenado para coger trufa? Puedes pedir lo que quieras Hay perros que valen 3.000 euros Y otros valen 15.000 o 20.000 Yo qué sé De ellos depende la rentabilidad del negocio Un mal perro Un mal perro puede dejar el 40% de la producción bajo tierra Nos vamos A coger trufas Venga ¿Cuántos kilos de trufas puede dar este número de hectáreas? Depende del año Pero Es que eso Normalmente no No se dice ¿Por qué? Porque es un Es un secreto profesional Venga Vamos Lina ¿Dónde está Lina? ¿Dónde está? ¿Cuántas personas trabajan en esta explotación? Aquí somos 5 o 6 ¿Trabajan de noviembre a marzo? Por ahí aproximadamente sí ¿Y de marzo a noviembre? ¿De qué viven? Otras labores que se hacen Aquí tenemos una Hay Lina ¿Ya ha encontrado una? Sí, sí Lina ¿Dónde está Lina? Quieta, quieta, quieta Ella sabe hasta qué punto tiene que rascar en la tierra Y tanto ¿A qué centímetros de profundidad suele estar la trufa? Entre 10 y 15 Muy buena Buena trufa Está muy madura, sí ¿Qué precio puede tener esa trufa que tiene usted ahora mismo en la mano? Estos son unos 40 gramos, 45 25 euros por ahí ¿Cuál es la facturación anual que ustedes tienen en esta explotación de trufa? Eso solo lo sabe Hacienda y nosotros personalmente ¿A mí no me lo va a decir? No, claro que no Es secreto Profesional He visto datos públicos de la empresa, de los hermanos Salvador Que es una facturación de al menos unos 800-900.000 euros al año Eso lo has visto tú Y es público Sí Pues ya está Sana Lina, Lina Venga, vamos Llegar a ti siempre ha sido lo más importante Y hoy, más que nunca Nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia Nos llena el corazón Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo Para cuidar de ti Para aportar Por ti Por los tuyos Por nuestro hermoso país Por todos los dominicanos No nos ha cambiado Algo sucede en el mundo Quedate en el mundo Aún así Desde cada hogar y con cada taza Seguimos unidos en el mundo Seguimos unidos por esa costumbre que nos alienta a ver un mejor mañana La vida nos ha cambiado Sí Pero lo mejor de lo nuestro Eso siempre permanecerá Todos tenemos gustos que nos hacen únicos Algunos quieren ser influencers Voy a enseñarles cómo preparar el verdadero shake con Melex instantáneo Y otros ya lo son ¡Tarán! ¡Salud! Algunos siguen una rutina Para la avena yo siempre le he hecho cuatro cucharadas de Melex en polvo Y otros, bueno, aún no saben lo que es eso Pero al final, todos tenemos algo en común Sabemos apreciarlo mejor Melex, el sabor nos hace únicos Estamos de regreso en Pasión Gourmet Gracias a Quesos Michel Nuestro mejor queso Estamos de vuelta Vamos ahora a cortar este tomatico Porque un sándwich sin tomate no es sándwich A mí me gusta mucho el tomate Porque tiene muchas vitaminas y muchas cosas interesantes Claro, todo un exceso hace daño Ponemos esto por acá Ponemos por aquí arriba mientras tanto Tengo mis tomatico por aquí Tengo mis masto por acá Tengo todos mis ingredientes Ahora vamos a armar el muñeco Con el plato este que está aquí Antes de eso, dejemos yo coger el plato Bueno, yo lo hago ahorita Eso es más fácil Aquí tengo un pan Integral Cogemos la tapa Aquí tengo mostaza Trufada Dios mío En la trufa Mira, voy a ver en la trufa Mira, mira Oh mi Dios, qué bueno es comer Y comer bueno es sabroso Ahí Esto lo tengo ya listo Ahora vamos a ponerle a esto Vamos a poner el pan este aquí Para ir trabajando los dos al mismo tiempo Bueno, lo voy a hacer uno a uno, no importa Ahí está, hay tiempo suficiente Con la mitad de esto Vamos aquí Siempre generoso Generoso así Le ponemos Un tomate Le ponemos un poquito de mozarella Le ponemos un poquito de aceite de oliva Para que se me pegue eso Ahí bien bonito Un poquitico de pimienta Muy importante esto que va ahora Este huevito frito Mirenlo ahí Y hay unos comensales esperándolos ahí Hay unos comensales esperando Un poquito de pimentón ¿Eh? Lítido Vamos a ponerse aquí Yo lo voy a A poner acá Me trata Les recuerdo muy importante AutoCare AutoCare es su auto En manos expertas Tiene un club para gente como tú Una vacación naco Como el 566-0743 Su auto En manos expertas Usted Que le encanta hacer regalos Piensen siempre en Majefesa Majefesa es una empresa española Que tiene los mejores homenajes Para su cocina Majefesa está de venta En sus mercados Y tiendas especializadas Aquí tengo mi reducción de balsámico Para pintar el plato Cualquiera bonito Ustedes fíjense en una cosa Miren ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Está muy bien? ¿No? ¿Está muy bien? Vamos entonces A la segunda pausa Pero antes Vamos a ver un café Un café Un video Que nos habla sobre el café La café ¿Cómo se produce el café? Es importante Ahí vamos a la pausa Gracias a que eso es Michelle El único Que dice su etiqueta Hasta 100% De leche Michelle es nuestro mejor queso Música Música La actividad de la siembra del café Marselleza fue un esfuerzo donde el Servicio de Extensión Agrícola ha trabajado con el Departamento de Agricultura como colaborador. Tuvimos un hall bastante trabajoso en el sentido de que esta semilla es una semilla que tuvo que pasar por un periodo cuarentenario y los agentes agrícolas de extensión del grupo de los cafetaleros fueron las personas que tuvieron a cargo el monitoreo de las plantas. Uno de nuestros roles educativos en esta actividad fue mostrar la parte de la siembra correcta siguiendo los pasos científicos de cómo sembrar un arbolito de café y que estos se siembren correctamente para que puedan tener un futuro prometedor en términos de la producción y demás elementos. Estamos realizando una siembra con un grupo de voluntarios de diferentes organizaciones, entre ellas el Retirados del Ejército y de la Fundación Starbucks, lo cual estamos aquí trabajando en el restablecimiento de la industria del café. Las plantaciones están quedando en una forma de tres bolillos. Tres bolillos lo que significa es que las plantaciones no van a quedar alineadas a favor de la pendiente, sino que estas se van a contraponer evitando que la escorrentilla de agua o el golpe de agua erosione nuestro suelo. Aquí vemos cómo se va desarrollando la plantación a través de este predio, el cual tiene una inclinación variada que va desde alrededor de 20 grados hasta un poco más de los 45 grados. Y lo que se va buscando es facilitar la labor agrícola para los obreros y a la misma vez también para la cosecha. Una vez ya estas plantaciones estén en su máxima producción para la cosecha y a la misma vez que observar nuestro medio ambiente. Aquí vemos el ejemplo con la joven que está sembrando un arbolito de café, en el cual lo primero que sucede es que se deposita el árbol en el suelo, se comienza a tapar este árbol sin cubrir por encima en exceso la base del terrón de tierra. Luego se hace una terraza en el cual se depositan los abonos y los diferentes agroquímicos para el mantenimiento de la plantación. La terraza es una práctica en donde en la parte superior del árbol se pica un área y se hace una terraza y esto lo que hace es que cuando llueve el agua se puede infiltrar más y el fertilizante cuando uno lo pone en esta zona se evita o reduce, minimiza que se pierda hacia la pendiente. Y esta práctica es recomendable en el café y hay que hacerla en el momento de la siembra. Más tarde si uno la hace entonces puede romper las raíces del árbol, entonces va a haber problemas de ataques de plaga y de enfermedades. Y esta práctica es recomendable. Además que se está haciendo una base para cuando este árbol esté grande y el recogedor tenga que trabajar puede poner el pie para aguantarse y poder recoger el café. Y esas tejasas pues ayudan al obrero a ser un poco más eficiente y en el proceso de labor pues puede durar más horas trabajando y se canse menos. La experiencia que esas personas tuvieron sembrando café fue extraordinaria. O sea, de sembrar el primer arbolito de café, no tener idea de cómo se siembra, a completar el quinto o el número 30 sembrando, ¿verdad? Y que se queden todavía bajo el sol candente de acá de Adjuntas, sembrando mejor, entendiendo la importancia de la finca cafetalera, el esfuerzo que toman los agricultores. O sea, fue extraordinario. Esta actividad fue una de muy buen provecho tanto para los agricultores, para la industria, para la Universidad de Puerto Rico y especialmente para el Servicio de Extensión Agrícola que fue junto al Departamento de Agricultura parte integral de que esta actividad se diera. Y esta es una de muchas actividades que nosotros del Colegio de Extensión Agrícola y del Servicio de Extensión Agrícola vamos a seguir haciendo para aumentar la producción y volver a la industria del café a un sitial que tuvo en el pasado. Y esto es un buen comienzo. Y éxito a todos los compañeros en sus actividades profesionales. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo. Para cuidar de ti. Para aportar. Por ti. Por los tuyos. Por nuestro hermoso país. Por todos los dominicanos. La vida no se ha cambiado. Algo sucede en el mundo. Quédate en casa. Es la orden. Seis pies de distancia entre unos y otros. Guantes, mascarilla. No sabemos cuándo va a terminar. Pero de una cosa sí estamos seguros. Seguiremos despertando sonriendo al sol. Pensando que este es otro gran día. Para todos nosotros y los nuestros. Puede impedirnos estar a kilómetros de distancia. Aun así, desde cada hogar y con cada taza. Seguimos unidos por esa costumbre que nos alienta a ver un mejor mañana. La vida nos ha cambiado, sí. Pero lo mejor de lo nuestro. Eso siempre permanecerá. El mundo ha cambiado, pero nuestro compromiso no. Sabemos con certeza que cuidándonos unos a otros, estamos más listos que nunca para protegerte. Conscientes que después de 46 años, la confianza empieza en casa. Tu seguridad, nuestro objetivo cada día. Dominican Watchmen, gente segura y confiable. Todos tenemos gustos que nos hacen únicos. Algunos se van a lo clásico. Mi vida no arrancas en mi café. Sobre todo, con un chin de leche en polvo. Y otros. Él es un poco cuadrado. Son más osados. Por eso yo le pongo mi toque. Algunos usan la medida exacta. Tres cucharaditas con vainilla. Y un poquito de canela para reír. Y otros. Pero al final, todos tenemos algo en común. Sabemos apreciarlo mejor. Dilex. El sabor nos hace únicos. Estamos de regreso en Pasión Gourmet, gracias a Quesos Michel. Nuestro mejor queso. Bien, recta final. Ya estoy, ya armé uno. Ya me falta este otro, este otro. Ahí. Miren qué. ¿Dónde va, muchachos? ¿Qué es ahí? ¿Qué es lo que te va a dar? Oje, déjame a mí. Oje, déjame. Ahí. Tieneslo ahí. Vamos a cortarlo. Miren cómo, 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 lágrima y hace huevo. Miren. Eso es lo que yo quería. Mírenlo ahí. Ahí. Eso es lo que quería. Mírenlo ahí. Ahí está. Ese súper sándwich de hoy. Con este café Santo Domingo. Qué sabrosa costumbre nuestra. Nos vemos mañana, señores. Disfrutando, como siempre, de la pasión de la cocina. Grupo Mejía Arcalá, en Pasión Gourmet, presentó. Valdón. 50 aniversario. Un legado que da gusto. Presentó. Mejía Arcalá. No. Olván. Do. No. 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 Gracias.